La familia única de la cual formamos parte se fundó en el año 1992. Su eminencia reverendísima Cardenal Miguel Obando consideró que era necesario y conveniente establecer una nueva universidad de naturaleza católica que la distinga de otras instituciones de estudios superiores, educando en la dimensión social de la calidad. Contribuimos en formar ciudadanos cultos capaces de servir a la comunidad, al país y al mundo en la ciencia, la investigación, el ejercicio profesional y la difusión de la cultura. A lo largo de 21 años desde su fundación, la única comprometida con el desarrollo del país y consciente de los cambios vertiginosos del mundo actual, se ha caracterizado por ser una universidad dinámica que evoluciona a la par de los retos que plantea la sociedad. Esta evaluación supone reflexión y mejora continua y como parte de ese propósito, la universidad ha llevado a cabo con éxito dos procesos de autoavaluación institucional. El primer proceso de autoavaluación institucional en el año 2003-2004, dentro del proyecto de modernización y acreditación de la educación terciaria, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BIT. El segundo proceso de autoavaluación, realizado en el año 2008, con fines de acreditación institucional con la Asociación de Universidades Privadas de Centroamérica y Panamá, AUPRICA. En ambos procesos, la universidad obtuvo la certificación que nos acredita como una universidad de calidad. ¿Qué es una autoavaluación institucional? Tomar conciencia de nuestra identidad y misión en la sociedad. Identificar nuestras fortalezas y potencializarlas. Identificar nuestras oportunidades para implementar mejoras y avanzar constantemente hacia la excelencia. Necesitamos mejorar continuamente para avanzar hacia la excelencia que trae consigo examinarnos profundamente en las funciones medulares de la institución para saber cómo nos encontramos y entender cómo debemos mejorar. En la autoavaluación, participamos y somos beneficiados toda la comunidad universitaria. Cada uno de nosotros somos elementos fundamentales para que la UNICA cumpla su misión. Tu compromiso es participar y apoyar este proceso. El nuestro es trabajar para mejorar. Por esto, amamos lo que hacemos. Trabajemos con confianza y seguridad. Porque innovando el presente, mejoramos el futuro. Aportemos y participemos en este nuevo proceso de autoavaluación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!